el contexto. Voy a poner en contexto a la gente que quizás no sabe de lo que yo estoy hablando. Hay una señora que se ha hecho súper famosa en estos días porque un médico Juan Raimundo Stanley Rondón utiliza al nuevo diario para hacer una denuncia y presenta pues todo lo que ha tenido que vivir y yo me refiero a una cantidad de amenazas una cantidad verdad de palabras extorsionándolo pidiéndole dinero para que para que para que ellos dejen de recibir amenazas él y su esposo y él y su esposa y nosotros nos ponemos a ver bueno al doctor Stanley en principio pensamos que quizás el doctor la había asistido ella no le había querido pagar pero no escuchamos al doctor eh Stanley decir que esta señora es amiga o fue amiga en su momento de su esposa y que ella pues le habían prestado un dinero y que ahora no le quería devolver el dinero y que bueno ahora está amenazándole ya ustedes han visto las palabras que esta señora utiliza incluso diciendo que ella es capaz de matar hasta el presidente que para mí esta señora tiene problemas psicológicos yo espero que aparezca pronto porque o no está en el país y por eso ella eh asume esta esta postura y estas palabras absurdas o ella tiene problemas psicológicos porque luego de amenazar a este doctor Stanley Rondón Juan Raimundo Stanley Rondón comienza a amenazar al nuevo diario como medio y comienza a decir que ella va a matar a Jaime Rincón que ella va a matar al al director al pobre persio Mardonado Zuli que va a matar a la a la otra persona a una cantidad de personas que trabajan allí a Neudi Julio Samuel y todos los periodistas que se han hecho eco de la denuncia de este señor yo quiero agregar y yo sé que ustedes muchos lo saben pero algunas personas que nos escuchan en las diferentes provincias quizás no sepan que esta señora tiene diez querellas diez querellas múltiples órdenes de arresto pero simplemente al parecer Carla Fischberges es intocable en este país se han manejado las hipótesis y hemos visto como algunos valientes la han relacionado con una persona verdad que trabaja en el DICAT a mí no me interesa el tema personal sentimental de esta señora a mí no me interesa quién es su pareja a mí no me interesa si es su pareja que le está protegiendo que supuestamente ha evitado que esta señora pues se ejecute la orden de arresto que hay yo lo que espero que así como ha pasado con otros casos que así como pasa a diario con algunos infelices en este país por diversas situaciones a esta mujer se le aparece y si tiene problemas psicológicos bueno pues que se ordene más adelante si se determina que tiene problemas psicológicos que se ordene que reciba terapia pero es ilógico y es imperdonable que en este país donde se quiere hablar mucho de que aquí no hay vaca sagrada y de que aquí el ministerio público independiente y que está trabajando esta elementa este sabe dios donde con un celular en la mano amenazando a todo mundo amenazando a un medio porque simplemente recibió una información y yo como periodista como ciudadana y como amiga del nuevo diario debo de ponerme del lado de los periodistas y del lado de los medios de comunicación entonces si dejamos pasar esto van a aparecer una caterva de locos en este país que van a comenzar a amenazar y que uno no va a poder ni pronunciarse y en los medios usted no va a poder poner nada usted no va a poder hacerse eco de ninguna denuncia porque una loca sale a decir que ella mata hasta el presidente y que nadie sabe quién es ella y que ellos van a conocer quién es Carla Fish Verges entonces la pregunta que me hago ya la ministra de interior y policía dijo que aquí no está nadie por encima de la ley yo espero yo espero que entre hoy y mañana a esta mujer la prece porque entonces me hago la siguiente pregunta para qué es para qué está el ministerio público a que si en el dicat ya olvídense de eso cuando hay una orden de arresto el dicat no tiene nada que ver por eso no quiero mencionar a las a las supuestas personas que la protege que tenga el dicat porque el dicat no tiene que ver con eso esa dirección de delitos de alta tecnología que está en el dicat de esa gente lo que trabaja es comprobar comprobar que verdad de esa información que está en una red social que se envió por alguna algún dispositivo electrónico eso es lo que hace esa señora tiene varias órdenes de arresto pero se se emitió una del 5 de agosto porque no se ha ejecutado la orden de arresto del 5 de agosto cuando se supone que tiene que ejecutarse en las próximas 48 horas según dice la ley entonces no me hablen a mí de que es la supuesta pareja sentimental que le protege porque si es en el dicat que está si es o no es a mí no me interesa la vida personal de nadie pero en este caso ha fallado el ministerio público en este caso la policía misma debe de ejecutar esa orden de arresto porque entonces si está loca no está ningún loca nada y simplemente lo que esté llena de ira y es una persona violenta va al nuevo diario y le hace algo a una de estas personas o le hace algo a la familia del doctor y su esposa que ya le ha amenazado de mil formas ahí nos estamos lamentando con la mano en la cabeza y ahí sí queremos poner candado cuando ya nos han robado entonces qué es lo que hay que evitar que esta dama que esta talibana no le haga nada a esta familia del doctor a su esposa a su hija a una hija que tiene de ocho años que dice el doctor que esté en terapia psicológica por las constantes amenazas de esta señora que los jóvenes que trabajan en el nuevo diario ninguno sea ninguno de ellos sean objeto de ningún tipo de agresión que su vida no peligre y que quienes han evitado que se ejecute la orden de arresto pues que se expongan entonces aquí puede aparecer cualquier cualquier loca o loco que esté por encima de la ley que comience a amenazar a todo el mundo y decir que aquí cuando alguien dice algo del presidente inmediatamente hay un show con eso y está amenazado y dijo que hasta el presidente ya lo puede matar y no hemos visto que se accione en nada y nos hemos cansado este fin de semana de presentar yo misma tengo parte de las querellas la orden de arresto del cinco de agosto que más necesita el ministerio público la policía nacional que más necesitan aquí han sacado gente en ropa interior de su casa ah pero que eso era pan y circo verdad aquí han salido a buscar personas hijos de nadie porque hay una orden de arresto y se ejecuta sin problema y yo le voy a decir una cosa y ojalá que no sea así y ojalá que no sea así pero para mí esta señora no está en el país para mí esta señora inmediatamente vio que tenía una orden de arresto quienes la cuidan los cercanos que la cuidan seguro le recomendaron que saliera del país porque es imposible imposible que ella no caiga por lo menos detenida por 72 horas por esas amenazas que ella ha hecho ella puede decir mañana que no que eso no fue ella que lo escribió y por lo menos por investigación tiene que durar 72 horas investigación y no han apresado a esta matatana a talibana que mata a todo el mundo incluyendo el presidente y tiene que matarlo no sé con qué que cuenta con qué tipo de armas cuántos chalecos antibalas cuántos casco cómo que lo va a hacer entonces uno en estos medios a veces se expone mucho y a veces nosotros somos muy descuidados yo mismo he recibido una cantidad de amenazas y nunca le hago caso pero a veces uno tiene que prestar atención y proteger lo más preciado que uno tiene que su vida sin caer en el miedo y sin dejar de expresarse y si usted tiene un medio ponerlo a disposición de las personas que están siendo en este caso perseguidas como es el doctor y su esposa y sus hijos le prestan un dinero y por cobrarlo también reciben amenazas y ella no sólo lo amenaza sino que quiere chantajearle que le pide dinero a cambio de dejarlo sin paz la señora Carla Fish que es la más conocida hoy la más popular hoy desde ayer en las redes sociales entonces a mí me encantaría ver que antes de que termine este lunes quizás mañana temprano las autoridades nos den una respuesta porque la ministra de interior y policía dijo que nadie está por encima de la ley entonces nadie está por encima de la ley la policía está dispuesta y el ministerio público tiene una orden de arresto lo que hay que ejecutarla así de simple e investigar a la talibana que dice que tiene poder de matar a todo el mundo y ver si estaba jugando si es tan valiente y mantiene que ella mata a quien sea y que no le pasa nada o si se hace la loca porque yo sé que una de esas tres cosas una de dos de las tres dos son muy posibles que pase que digan que su abogado aleguen que tiene demencia que tiene problemas mentales o que simplemente se disculpe con todos pueden ser esas las opciones pero también un día de estos estamos tentando mucho la suerte puede pasar una desgracia porque aquí cualquier loco cualquier loca se llena la boca de decir yo estoy con un funcionario público yo estoy con un matatán yo estoy con alguien duro y yo puedo hacer esto esto y esto y la justicia se presta también para simplemente dejar pasar porque a mí me encantaría además de que la presen me encantaría y estoy esperando por ahora saber por qué demonios no se ha ejecutado una orden de arresto que tiene fecha 5 de agosto y hoy estamos a 23 de septiembre fráncies i i i i i i i Gracias por ver el video.